recordamos los que quieran ayudar con un poquito de pintura que le falta para seguir dándole color se viene el centro, cabecilla bien, cuidado con esta, le queda ¡BOOOOOOOL! 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 ¡Desentrado ya estoy! ¡BOOOOOOOL! ¡Abre el marcador el Canalla! A los 9 minutos casi 10 de este primer tiempo Central Valleter se pone arriba y vuelve a marcar después de un montón de tiempo el Canalla 1 Argentino de Merlo 0 ...poco para jugar en nuestro estadio se va a poner lindo ese estadio, se va a poner picante el Morundubi de José López Suárez a Fortaleza como le pusieron al grupo ¡Cuidado con esta! ¡Uno hermano! ¡BOOOOOOOL! 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 me dejaron picando al número 9 a Matías Cuenca ¡BOOOOOOOL! 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 Gol de Merlo, gol de argentino de Merlo, cabezazo, y deposita la pelota en el mejor momento, digan ellos, gol de argentino de Merlo, vamos a ver quién lo hizo, a los 17 minutos de este segundo tiempo, Merlo se pone ahora en ventaja, 2 a 1, ahora si se ve bien, se escapa por aquel lado, cuidado, bien central igual, a pesar del resultado, gol, 3 a 1, ahora si liquida el pleito, gol de argentino de Merlo, que liquida el marcador, en 47, faltando 2 minutos, 3 a 1 central ahora, bueno, asunto liquidado diría yo ya.